En esta nueva entrega, el libro recomendado de la semana está el escrito titulado Los Yariguíes, Resistencia y Exterminio, de los escritores barranqueños Rafael Antonio Velásquez y Víctor Julio Castillo León. La importancia de este libro fue porque se cubrió un vacío que había de la historia de los yariguíes en el Mandalena del Medio y Santander, en la cual no había un estudio riguroso desde el punto de vista, utilizando fuentes de entrevista, fuentes del Archivo General de la Nación de los Fondos de Caciques e Indios, historia militar y de milicias y de historia eclesiástica. Y también de lo que ya se había escrito de algunas fuentes y de trabajo de tesis, en la cual nosotros también pudimos estudiar. Esta edición ampliada de la historia de los caciques yariguíes fue publicada hace más de siete años a nivel nacional. Es por esto que el escritor hablará de la importancia de conocer estas historias. Es muy importante leerlo para analizar bien la memoria histórica, cómo los yariguíes, desde la época antes de los conquistadores, durante los conquistadores y hasta la primera mitad del siglo, fueron resistentes. El libro Los Yariguíes, Resistencia y Exterminio, muestra a través de sus historias cómo se desarrollaron los sucesos en aquellos tiempos. Esta iniciativa se realizó según el docente Rafael Velásquez para dar a conocer a los jóvenes sus raíces.